La playa Las Gaviotas, en Manilva, desde la provincia de Málaga, Costa del Sol, Andalucía, España. Es una playa urbana con paseo marítimo. Tiene 600 metros de longitud con 40 de ancho medio y un grado de ocupación alto. Dispone de muchas instalaciones y servicios de playa, como aseos, duchas, parque infantil, chiringuitos, sombrillas y hamacas, o puerto deportivo. Su arena es gruesa, compuesta de grava, de tonos oscuros. Sus aguas están limpias y cristalinas de buena calidad con oleaje moderado, por lo que es apta para el baño recreativo. Está situada entre la playa de la duquesa y el puerto deportivo de mismo nombre, la duquesa, en una zona de alto valor histórico debido a la cercanía de un yacimiento romano y el castillo de la duquesa, construido en 1767 durante el reinado de Carlos III para mejorar la defensa de la costa contra los ataques de piratas y corsarios. ¡Gracias!